Y Pastrana le contesta sobre la relación de un pedófilo con su hijastra de 12 años, usadas por Epstein cuando eran menores de edad. Bueno, vamos con la columna de Ana Bejaran. Bueno. La columna se llama Luz en el Lolita Express. Jeffrey Epstein es tal vez el pedófilo más famoso del mundo. Seguramente habrá muchos iguales y otros peores, pero pocos sobre los que hubiese caído con igual fuerza el ojo mediático. Es tal lo escandaloso de su red de criminalidad que no hubo rincón del planeta que no se enterara. Los reflectores se encendieron con la periodista Vicky Ward, que fue comisionada para escribir un artículo sobre el enigmático millonario en la revista Vanity Fair, pues nadie sabía muy bien a qué se dedicaba, pero sí con certeza que tenía acceso a los círculos más poderosos de la Tierra. Al adentrarse al perfil, Ward se topó con dos hermanas que alegaban haber sido abusadas por Epstein cuando eran menores de edad. Ese primer impulso investigativo no fue publicado por cuenta de las presiones que ejerció efectivamente el pedófilo, pero fue el inicio de una cascada de mujeres que se decidieron a contar sus historias. Lo que sostuvo Epstein fue una pirámide de abuso sexual, como lo llamó la justicia gringa. El esquema, abopado por su cómplice Ghislaine Maxwell, la otra violadora y además proxoneta, consistía en buscar adolescentes con apremios económicos y poco control parental para invitarlas a masajear a Epstein. Muy pronto el masaje se convertía en horrendos abusos. Esas chicas después eran contratadas también para buscar más víctimas. Epstein regó su violencia por distintas ciudades del mundo, pero fue su casa en Palm Beach, en la Florida, uno de los centros de tortura predilecto. En esa ciudad hubo denuncias en su contra desde el año 2005, las cuales logró acallar con un trato oscuro con la fiscalía local liderada por Alexander Acosta, quien después sirvió como ministro de Donald Trump. En 2019, tras años de lucha de las víctimas, un juez federal acusó a la fiscalía de Palm Beach de conspirar con Epstein para evadir a la justicia y se reabrió el caso. Para ese entonces, ya era claro que tanto tiempo de horrores silenciados y permitidos, también era porque parte del sistema de Epstein y Maxwell se paraba sobre los hombros de la cantidad de señores poderosos que visitaron sus casas de explotación sexual. Trump, el príncipe Andrew de Inglaterra, Bill Clinton y muchos otros frecuentaron a Epstein, aunque negaron haber tenido acceso a menores de edad. Virginia Griffith fue una de las víctimas más valientes, reiteró sus denuncias contra el príncipe, así como a algunos trabajadores de sus hacendados perversos. Eventualmente, la Casa Real Británica le quitó los títulos al delfín, acusado de pedofilia, e incluso fue abucheado varias veces durante el funeral de su madre, la reina Isabel. La develación de semejante error, en el cual podrían haber sido partícipes tantos hombres poderosos, fue una gesta de años de abogadas, víctimas y periodistas corajudas que enfrentaron toda clase de presiones, violencias y persecuciones. Una de las fortalezas del caso federal en contra del pedófilo y sus cómplices era el transporte de las menores traficadas en el avión que el mundo conoció como el Lolita Express. Los viajes entre estados gringos y otros países aumentaba el ámbito y gravedad de la ofensa. El apodo era una referencia al relato literario de Vladimir Nabokov sobre la relación de un pedófilo con su hijastra de 12 años. Como suele pasar en estos casos, una broma ligera que facilitará hacer la vista gorda sobre el esquema de abuso que permitía transportar. Era tal la presión sobre Epstein y los señores cuyos secretos guardaba que el 10 de agosto de 2019 fue encontrado sin vida en la presión federal donde estaba recluido para esperar el juicio. Su hermano disputó las alegaciones de suicidio de las autoridades. El caso es que su madre solucionó el problema de muchos otros pedófilos poderosos y encubiertos. Por todo eso, porque las relaciones con Epstein podrían trascender de meros encuentros sociales y convertirse en crímenes de tráfico sexual de menores, magnates, políticos y profesores renombrados han tenido que salir a explicar cómo lo conocieron, por qué lo frecuentaban y en qué consistían esas reuniones. Por eso son insuficientes las explicaciones del expresidente Andrés Pastrana sobre sus contactos con Epstein. Claro que a Pastrana no lo han sindicado de ninguna agresión sexual, pero no ha explicado aún cuál fue el alcance de su relación con ese traficante de menores. En un comunicado del 14 de agosto de 2019 contó que lo conoció en la Cumbre de los Logros en Dublín y afirmó que nunca viajó a la isla Little St. James, otro de los centros de tortura. En entrevista esta semana con Caracol Radio dijo que no era su amigo y que en esos vuelos nunca hubo menores de edad. Faltó que explicara el resto. ¿En qué consistía su relación con el pedófilo? ¿Cuántas veces lo frecuentó? ¿Si alguna vez observó la presencia de menores? ¿Y en qué consistía su cercanía con Maxwell, a quien trajo a Colombia en marzo de 2007 a un evento en Cartagena? Si este caso ha puesto a poderosos de la talla de Bill Gates a hablar, alguien tendría que preguntarle al expresidente por las explicaciones que aún no ha dado. esa es la columna. Muy buena y de enorme actualidad porque resulta que hay ahora, como decía nuestro antiguo presidente, una huachafita entre dos expresidentes, bueno, un presidente y un expresidente que son Pastrana y el presidente Petro, en que se están peleando como una barra brava en un estadio. le ha dicho Pastrana, perdón, Petro a Pastrana que tiene amistades como la de Maxwell, de pedófilos y Pastrana le contesta que él, Petro, es amigo y quizás narcotraficante. Y una de las últimas contestaciones de Pastrana ha sido absurda, digna de ranchera mexicana, dice, a usted le faltan pantalones, pero ¿qué es esto? Un expresidente y un presidente se están peleando como a nivel de cantina mexicana, pero ¿qué es eso? Es una nota muy oportuna, Anita, muy oportuna ahí. Hay un espectáculo grotesco, de verdad, entre estos dos caballeros. Y la defensa de Pastrana en Blue y en las emisoras que habló que lo primero que decía es que yo me subí al avión pero no había menores, que la sola frase ya es delirante. Qué horror, Dios mío. Es que yo lo que creo es que es extraño cuando a los hombres públicos y poderosos se les pide este tipo de explicaciones porque claro, la desinformación genera que un hombre que está hablando de esto ya inmediatamente mucha gente malintencionada lo acusa de algo que no ha hecho o no se ha probado que ha hecho. Y eso es cierto, hay mucha desinformación, eso es peligroso, eso es dañino y eso es vulneratorio de muchos derechos. pero lo que también es cierto es que uno no puede andar amigo conocido de semejante criminal de este tamaño que grababa a todas las personas con las que estaba, que los exponía a unas circunstancias horribles y no salir y decir mire, yo la verdad me monté dos veces en el avión, no lo volví a ver, no iba a sus fiestas en Nueva York, digamos, porque exigir eso es demasiado y es seguir pensando que la violencia sexual hace parte de la vida privada, la violencia sexual no es la vida privada, porque es un interés público, entonces salga y explique de las explicaciones que tiene que dar y no es excesivo, ahora Petro lo hace como una jugada política, Pastrana le responde como otra jugada política, pero aquí hay un asunto de interés público que nos compete a todos y a todas en Colombia. Totalmente de acuerdo con Ana, hay unas explicaciones que se debe tomar el tiempo para dar, ahora es cierto como lo dicen muchos que una cosa es analizar a Lenstein bajo los parámetros actuales y otros los de ese momento en donde era un hombre digamos con una gran actividad social y política con la élite neoyorquina donde era comúnmente aceptado donde además era casi como un actor que en todos los escenarios se presentaba como conviniera, unas veces como empresario y otras veces como Navy Seal incluso usaba el uniforme de la Marina de Estados Unidos a la que jamás perteneció pero se vestía como si fuera un oficial de los Navy Seals millonario y bueno, todas estas cosas crearon unos parámetros complicados pero sí es bueno que quienes fueron invitados en sus vuelos puedan determinar mire, yo estuve estas y estas fueron las circunstancias punto es explicable pero hay que dar explicaciones eso no puede quedar simplemente al acaso y a que se resuelva por el paso del tiempo y el olvido de las Gracias por ver el video.